¡Qué bonito! Está tocando ella en todo No sé, no sé, no puede ser ¡Venga, que la pude! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace bien, pero es que la canción no deja... No permite uno entender ¡Venga, vamos a mandarle buenas energías! ¡Venga, vamos! Y a Pablo le gusta también, ¿eh? Para el equipo de David Pero lo hace muy bien ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Bueno, lo hace muy bien, lo hace muy bien ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! No, 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 no.